Por ahí me dicen el Z, 9 es la combinación Al 5 debo mi vida y a la señora H2 Dar en orejas señores y pongan mucha atención Nueve braulieres testigos y hazañas que tengo yo Y unos ajustes de cuenta porque alguno no pago Y hasta un barrio difuntito que tú has mandado al pantío No presumo de riqueza, pero tengo lo mejor También es grande la empresa, igual su organización La tronca que más me agrade está a mi disposición La plebada que yo cargo es pura gente de acción Siempre con el cuerno al hombro y a la orden del patrón También por tan granadita para mayor protección Ranchito de la Laguna te llevo en el corazón A ti mi buena querida y a mis hijos lo mejor Me dicen el Z, 9 y hay que me perdone Dios El Z, 9 y hay que me perdone Dios El Z, 9 y hay que me perdone Dios Bien repleta de cerveza De esas que vienen en bote Vámonos poniendo alegre Que va pa' largo la noche Al tiro y a mis plebada Que corridos habrá Ya están tocando los junior Y corridos cantarán De culiacán a la loma R5 y muchos más Pegadito del patrón El Jorge siempre ha de estar Por ser ya uno de confianza Se ha ganado la amistad En veces que hay regaños Pero sabe respetar El licenciado Cristóbal Un arma fundamental Sigue en trabaja y macizo Junto con su confomar Va y viene y no se que hace Con gringo se debe tratar Agarren los aparatos Que Chapo Luis va a sacar Son órdenes del patrón A la orden hay que estar Pónganse bien al pendiente De lo que pueda pasar Al tiro con el negocio Al frente debe de estar El Chapito está encargado Al tiro con su plebada El no usa la ropa sucia Solo trae pura lavada No es que les ande copiando Tonadas de otro corrido Es que así me lo pidieron Yo complace a mis amigos Así yo ya me despido Que sigan por su camino No es que no se hagan No es que lo aún se hagan No es que no se hagan No es que no se hagan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!